Nos comunicamos al mismo tiempo que estábamos en el punto volando con Argentina, con el Senasa, y ellos comunicaron que permanecía todavía la langosta al lado argentino y con rumbo noreste, con lo cual, bueno, eso nos da un poco de tranquilidad. Lo vemos positivo, sobre todo porque las temperaturas, como pensamos que van a seguir el día de mañana y pasado, van a seguir bajando, y esto puede hacer que la langosta pueda tener rumbo más bien norte y agarrar para Brasil, si Dios quiere. ¿Esto da tranquilidad entonces a Uruguay? Esto nos da, no te diría tranquilidad porque todavía no podemos comentar nada, todavía estamos en zona de riesgo, riesgo alto. La langosta, si bien se está moviendo un poco al norte, es noreste y bueno, todavía podría entrar en la zona de... Veremos cómo termina hoy, recordemos que todavía faltan unos minutos para que hagan el reporte del Senasa de dónde puso la manga, esperemos que no llegue a cruzar, pero por lo menos ya no lo hizo en el día de hoy, las temperaturas están bajando, y la zona sobre todo que estuvimos sobrevolando, lo que más nos deja tranquilo también que en el caso de haber un eventual tener que aplicar o algo de más, es una zona que aparentemente no presentaría demasiados problemas, dado que no hay muchos centros poblados, no hay muchas escuelas por lo visto, y tampoco, más bien serían zonas ganaderas o con algo de agricultura, con lo cual eso es bueno también, ¿no? ¿De frutales? Frutales se vieron algunos, un poquito más abajo, un poquito más al sur, pero la mayoría están cosechados, con lo cual eso también nos permitiría, obviamente tenemos que hablar con los dueños de los frutales, pero probablemente ahí se pueden hacer aplicaciones porque no habría nada para cosechar, y eso nos permitiría también aplicar sin problemas.